Saludo Cuando llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es saludar. Ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni man hao, ni man hao. El saludo también puede variar dependiendo de la hora del día. Tras el saludo, lo usual es preguntar. Ni hao, 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 ni hao. Ante esta pregunta, la respuesta más común es Heng hao, heng hao. Si no conocemos el nombre de la persona a la que estamos saludando por primera vez, le preguntamos. Ahora, si esta pregunta va dirigida a nosotros, lo que hacemos es responder. Seguido de nuestro nombre. Agradecimientos ¿Qué pasa si deseamos darle las gracias a nuestro interlocutor? La norma indica que cuando nos dan las gracias, debemos contestar con alguna de estas frases. Despedida Finalmente, a la hora de despedirnos de nuestro interlocutor, tenemos varias opciones. Entre estas se encuentran La mouvement de estableclawio Al